De todo mi respeto para un joven entusiasta, una gran reserva de este lado, Juan Ubiérez, y es para exhortarle a nuestro amigo, amigo y hermano, Anel Ferreras, de que el movimiento rebelde y todos sus miembros respaldamos de manera incondicional a Anel para que sea el alcalde de Santo Domingo Este, ya que ese municipio ha crecido de manera desorganizada. Problema primero de la basura, drenaje pluvial, la gente de Santo Domingo Este y el movimiento rebelde le brindan todo su apoyo, estamos en disposición de que vaya en nuestra boleta en el 24. Te lo digo yo, Juan Ubiérez, muchas gracias, un abrazo. Por fin, primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar, por fin se acerca un presente, por fin primero la gente, por fin se abre la...